Farmeando con duendes, vamos a ver si es bueno farmear con duendes, a ver como nos fue en este ataque Se fijan solamente a seguir atacando los extractores que no están los recursos Bueno, se 206 duendes multiplicado por 100 da un total de 20.600 de elixir Entonces a pesar de que fue un mal ataque y se sacó muy poco, a pesar de eso gané elixir y todo el oro pues también Y un poquito de elixir oscuro, o sea que este fue un mal ataque hecho con duendes y a pesar de eso se sacó ganancia Entonces si es recomendable atacar con duendes, no todos los ataques serán malos como este Ya he subido ataques buenos con duendes, entonces si es recomendable atacar con duendes para farmear Bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado, bye bye